Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa este jueves 20 de diciembre. Empiezo por el que llegó más temprano de todos, Onir Sartú. ¿Qué tal? Buenos días. No habrá alguna forma de que yo me... no me relacioné con la hora de llegar. Yo tenía un amigo que llegaba siempre tarde y el otro le decía, llegó tal, es tarde. Bueno, no, hoy llegó tempranísimo, además, no sé qué anduvo haciendo por ahí con todo el tiempo libre que tuvo. Y vine a supervisar el funcionamiento. Repasando las noticias. Saludo ahora a Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antonio Mercader. Buenos días. Y Esteban Valentín. Buen día. Empecemos por el lado político. Seguro en una de las noticias que ha dado que hablar esta semana, bastante reciente. La decisión del presidente José Mujica de congelar el trámite de este proyecto de ley que regula el comercio de la marihuana en manos del Estado. La decisión se conoció luego de que se divulgara una encuesta de la consultora Cifra que confirmó lo que ya se sabía. Y es que hay una mayoría de la población contraria a esta idea. 64% de desaprobación. De todos modos, el diputado Aníbal Pereira del MPP aclaró que la decisión de no votar ahora, en diciembre, el proyecto, de eso se había pensado, votarlo por lo menos en la Cámara de Diputados, ya se había adoptado antes de que se informara sobre ese sondeo. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Bueno, yo recuerdo que cuando arrancó todo este tema a propósito de aquel paquete de medidas de seguridad y que se planteó que la marihuana iba a combatir la pasta base, iba a servir para reducir el narcotráfico, ya se había hecho una encuesta, una encuesta, yo diría, ya por el mes de agosto. Y la encuesta había arrojado las mismas cifras que esta. Más o menos era 60%, 20, 30 no opinan y 20, 30 a favor. Es decir, ya se sabía que la opinión pública estaba en contra. A pesar de lo cual se llevó adelante, se conocieron distintos aspectos del proyecto, algunos absolutamente disparatados, se llegó a hablar de utilizar tierras del ejército, de poner al ejército a plantar, o de producción estatal, monopolio estatal, después abierto, hubo todo tipo de improvisaciones. Claro, y hubo un minuto de fama universal para Uruguay y para el proponente, es decir, para Mujica, que era el que abría el tema de la marihuana al mundo y contó con algunos apoyos, hicieron entrevistas a las caderas internacionales. Y el Uruguay discutió sobre el tema. Y sobre este punto quiero detenerme un momento. Da la impresión como que este tema de la marihuana se hubiera lanzado para que la gente discutiera. A mí no me parece mal que se discuta sobre estos temas, como de otros. Lo que me parece poco serio es que se haya presentado un proyecto y que ahora de golpe el presidente descubra que la opinión pública no lo acompaña, cosa que se sabía hace cuatro meses, y diga, lo retiramos. No. No, digo, con un mínimo... Emiliano no lo retiró. ¿Qué es lo que resolvió Mujica al respecto? Todavía es bastante indescifrable. Da la impresión de que se trata de un freno, ¿no? De enlentecer el trámite, algo así. Sí, en un país muy lento... No es que lo retire. Sí, Emiliano, en un país muy lento, en todos sus procesos, la decisión del gobierno de enlentecer, bueno, digamos, lo tira varios años para adelante. Es decir, da la impresión como que lo de la marihuana sucumbió y que fue un divertimento en su momento de gente del gobierno, sobre un tema que es serio y que merece algún tipo de consideración en el tema de las drogas y que nos ha hecho gastar saliva y tiempo cuando el Uruguay tendría que darse también otras discusiones y meterse en otras cosas donde realmente el gobierno tiene la verdadera voluntad de hacerla, ¿no? El diputado Aníbal Pereira del MPP también hizo esta aclaración, señaló que lo que se hizo fue priorizar que antes del fin de año se apruebe los proyectos embarcados en la Estrategia por la Vida y la Convivencia, dejando afuera este el de la regulación del mercado de la marihuana. Esto no significa que el tema deje de trabajarse, sino que es necesario seguir profundizándolo. ¿Vo en ir? Yo quiero aclarar que, para aclarar lo que voy a decir, soy partidario... La aclaración es previa. Es previa. Antes de hablar quiero decir unas palabras. Adelante. Yo soy partidario de despenalizar el consumo y la producción y la venta de todas las sustancias porque creo que el gran problema que hay en el mundo con esto es la errónea idea de que reprimiendo esto se va a controlar. Se ha demostrado, se demuestra día a día que el gran problema es la prohibición, es lo que genera el narcotráfico, es lo que genera la mafia que maneja, que cada vez se enriquece más. Digo, países como Colombia, como México, han pasado ese proceso y saben lo terrible que es. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con vivir en democracia. Digo, cuando una medida no tiene respaldo popular, cuando no se ha logrado convencer a la población, parece que imponer una salida por voluntad de quien gobierna no es aconsejable. Claro, un poco creo que lo que decía Antonio es verdad, es decir, si ya se sabía de antemano que no había mayoría y no se logró esa mayoría en el proceso, ¿para qué se presentó el proyecto? ¿Para qué se instrumentó y se dio por sentado que se iba a hacer? Me parece que eso es un error que además crea desaliento. Hay mucha gente joven que veía en esto del fenómeno de la despenalización de la marihuana un signo de apertura del gobierno, de alguna manera restauraba la credibilidad, porque vamos a entendernos, sobre todo, entre todas las edades, pero sobre todo en la gente joven el consumo de marihuana está muy expandido, es decir, está en las cabezas de mucha gente joven, el asunto está despenalizado en los hechos, y de alguna manera sentían que el gobierno iba a ser menos hipócrita si admitía, reconocía ese hecho. Esto genera un retroceso, una nueva desconexión. Cabría recordar que cuando el presidente larga esta iniciativa, en el parlamento se había avanzado bastante por el lado del autocultivo y no era descabellado pensar que saliera, porque había legisladores, no solo del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, dispuestos a votarlo. Se le incorporó después todo esto y se complicó enormemente. Y se complicó, es cierto. Y ahora se da marcha atrás con lo que se agregó. Es verdad. Una cosa que quería decir, que a mí además me parece una técnica errónea, una cuestión errónea, pretender dar los debates públicos a través de la presentación de proyectos de ley. Los proyectos de ley se presentan cuando está decidido el asunto. La discusión hay que darla antes. Y ahí es donde me parece que el gobierno falló en plantear el debate como es debido. Yo creo que hay que hacer una primera precisión, ¿no? A esta altura, yo no sé si se puede decir con cierta seguridad o incerteza de que Mujica suspendió o frenó o no frenó el proyecto. No solo porque Mujica habla de una especie de lunfardo permanente y no es claro en su terminología, un poco responde a las preguntas y hace largas frases un poco entre amenazantes y graciosas. Pero también porque Mujica ya ha demostrado más de una vez que para él la verdad es relativa. O sea que así como un día da como una verdad una cosa, al día siguiente la cambia. Hemos tenido ejemplos cuantiosos en los últimos tiempos, ni que hablar de la ley de caucidad de ahí para acá. Por otra parte, Mujica demuestra que habla, pero que lo hace como presidente, ¿cierto? Pero que está lejos de estar identificado con toda su fuerza política y eso después lo ha llevado más de una oportunidad a darse vuelta. Hoy de mañana, sin ir más lejos, en el diario El País están las declaraciones de un diputado socialista que dice que Mujica parece no entender el concepto de la separación de poderes. Es una afirmación grave y muy dura de un diputado oficialista. Y otro diputado en la misma página dice que al Pepe hay que leerlo entero. No sé qué quiere decir leerlo entero, pero aparentemente lo que este señor quiere decir es que lo que dijo el martes, ya ayer con otro comentario un poco lo relativizó, o lo dio vuelta. O sea, para empezar... Los dos diputados a los que acabas de aludir, el primero es Nicolás Núñez, socialista, y el segundo Sebastián Sabini, del MPP. Por lo tanto, yo no sé si el proyecto va a terminar, va a seguir, no va a seguir. Está dentro de esa desproligida y esa falta de seriedad tan propia del gobierno de Mujica. En cuanto al tema de fondo, yo es un tema en el que había estado muchas veces o casi siempre en contra. En los últimos años, primero un planteo del propio doctor Jorge Valle y hace algunos meses un reportaje que se le hizo en esta misma radio al diputado de la calle Pou me hizo ver que es un tema difícil, es un tema que hay que analizarlo muy bien, es un tema que tiene muchas aristas. Creo que se estaba trabajando bien en la Cámara hasta que surgió este tsunami de este proyecto que tiró un poco al voleo Mujica. Ahora, lo que también tengo claro, y lo dije la vez pasada, es que es un tema demasiado delicado, grave y complejo como para que lo regule un gobierno como este con las marchas y contramarchas que tiene y con las desproligidades que tiene. A mí me da terror, más allá que la medida pudiese llegar a ser buena. Un gobierno que tiene este grado de ineficiencia para manejar cualquier tema, que se meta en un tema como este y salga a improvisar soluciones que cambian un día y cambia a otro, me parece realmente muy preocupante. Y Esteban, ¿cómo lo ves? Sobre el fondo del problema, más allá de este episodio, yo ya lo he dicho, lo he estudiado bastante y estoy totalmente de acuerdo con que hay que cambiar lo que se está haciendo en materia de drogas, comenzando por la marihuana. El mayor fracaso de la estructura internacional legal contra una estructura internacional ilegal es la lucha contra las drogas. El tema de la marihuana, además, tomo un ejemplo, en tres estados de los Estados Unidos en las elecciones se hizo un previsito, en alguno de esos estados se votó en contra de levantar la pena de muerte y sin embargo en los tres estados se votó a favor de la despenalización de la marihuana. Lo que estamos haciendo ahora es absolutamente fracasado en todo sentido. Entonces, yo estoy de acuerdo con tomar lo antes posible medidas que, comenzando por la marihuana, para concentrarse y analizar el combate en las otras drogas pesadas, hay que hacerlo. Segundo, yo propongo eliminar las elecciones y eliminar el Parlamento. Porque las elecciones nos enteramos del resultado por la encuestadora Cifra, o por la encuestadora Equipo, o por la encuestadora Factum. Y ahora las leyes van a tener un decisivo papel las encuestadoras. Y el problema es que muchas de las cosas más importantes que han hecho los gobiernos en su historia han sido contra la opinión pública. Hay que decirlo valiente y de frente. Este es un riesgo grande, pero no es casual que muchas sociedades, muchos gobiernos, mucha prensa miraba hacia Uruguay como una prueba posible para todos. Diciendo Uruguay es un país particular, podría ser un camino. Y yo creo que nosotros tenemos que discutir a fondo. No creo que cambie la mayoría de la opinión pública porque hay un estigma sobre el tema que asocia que la persecución va a impedir que se... Vamos, no seamos hipócritas. En los últimos 15 años nunca se incautó tanta marihuana y nunca hubo tanto consumo de marihuana como lo que hay ahora. Este es un buen punto, ¿no? Hay que legislar en función de lo que dicen las encuestas. Exactamente, yo iba a eso. Es todo un tema. Bueno, si el gobierno del Frente Amplio, este gobierno, fuera coherente con lo que acaba de hacer respecto a la marihuana, es decir, aquella frase de Mujica, si no me la llevan lo retiro, es decir, si la encuesta es adversa lo retiro, si lo hubiera aplicado coherentemente, por ejemplo, la ley de caducidad jamás hubiera sido anulada porque las encuestas decían en aquel momento que la gente estaba a favor del mantenimiento de la caducidad tal como se había pactado originalmente y como habían ratificado dos plebiscitos. Entonces, yo lo aplico a este gobierno. Si el gobierno va a aplicar el criterio de las encuestas, comparto lo que decía Esteban. Es absurdo. ¿Para qué queremos entonces un gobierno? ¿Para qué queremos parlamento? Creo que esto además nos pone delante de lo que es la responsabilidad del político, lo que es el dirigente. ¿El dirigente debe hacer lo que la gente quiere o el dirigente debe hacer lo que por su convicción sabe que hay que hacer? Porque la gente siempre va a querer menos impuestos, precios más baratos, etcétera, etcétera. Es decir, si mañana le decimos vamos a construir una nueva usina o una represa y vamos a hacer un gran esfuerzo económico, ¿qué prefieren? ¿Eso o que rebaje el precio de la carne? No, que rebaje el precio de la carne. La gente siempre va a optar por lo inmediato, por lo instantáneo y es lógico que así sea. Pero está en el gobernante el saber pararse frente a la marea y decir no, no, no. Lo que se debe hacer es esto. Yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Wilson Ferreira con la caducidad, a mí me consta, digo, tenía alguna cercanía. Wilson estaba, digo, sabía perfectamente que iba a tener una reacción adversa de sus propias filas como la tuvo y sabía que la gente lo iba a juzgar mal y lo iba a condenar, pero consideró que su convicción en aquel momento para la salida del país y para el afianzamiento de la democracia en el Uruguay era aprobar la ley de caducidad y lo hizo a pesar de que las encuestas y la opinión pública le decía que no lo hiciera. Lo hizo porque era su convicción, era la ética de la convicción y creo que así lo dijo formalmente en aquel debate con Sereñi en televisión. Yo creo que en esto es un tema apasionante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el grado de autonomía que se le confiere a un dirigente político? ¿Hasta dónde puede apartarse de lo que quieren quienes lo eligieron? Yo sigo creyendo que para mal o para... Acá no estamos hablando de apartarse de lo que quieren los que lo eligieron. Bueno, sí. La encuesta es una encuesta hecha en toda la población. No, no, no. No solamente en el presidente... No, no, en el sentido de que es una persona electa por la ciudadanía para cumplir una función se supone que debería ejecutar aquello que la mayoría de la ciudadanía quiere. Pero este tema, por ejemplo, no estaba en el programa de gobierno, así, ¿no? Expresamente no estaba. No, 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 pero... O sea, por este tema de la marihuana la gente no votó. No, no, pero yo no me refiero a este tema en particular. Digo, si llegamos a la conclusión de que es cierto, y yo creo que es posible que sea así, que hay una mayoría de la población que está en desacuerdo con criminalizar la marihuana, y el presidente de la República que fue electo para representar a toda la ciudadanía sabe que hay una mayoría adversa a eso, hasta dónde debe o puede forzar, en base al poder... ¿Me explico? El poder que se le atribuyó es llevarlo para hacer algo que no quiere la mayoría de la ciudadanía. Yo creo que es un tema difícil y complejo. Sigo creyendo que la voluntad mayoritaria debe ser respetada. Como principio, ¿no? Independientemente de que en este caso yo estoy de acuerdo con la... Si estoy en la minoría, creo que la mayoría debe ser respetada. Ahora, creo también que... Ahora, ¿todas las leyes hay que hacer eso? Está complicado para... Vamos, entonces. Creo que hay una cuestión... Creo que hay una cuestión... Creo que hay una cuestión que es cierta, y es uno de los dilemas de la democracia. Es decir, ¿cómo se logra que medidas audaces o inteligentes sean aprobadas por gente que de repente sobre eso no ha pensado mucho? Porque esa también es la verdad. Es decir, a veces la encuesta que arroja y gente que es consultada y un poco al voleo, dice sí o no, y tampoco de repente reflexionó mucho sobre el tema o conoce mucho sobre el tema. Mirá esta frase que nos hace llegar un oyente. Decía Ford, a propósito del automóvil, que si él le hubiera preguntado a la gente qué quería, la respuesta hubiese sido un caballo más rápido. Claro. Y Steve Jobs decía que no hacía encuestas, no le interesaban las encuestas porque la gente no sabía lo que quería hasta que él se lo ponía enfrente. Ahora, yo creo que ese no es el concepto de la democracia. Y me parece que hay una cosa que nos estamos salteando, que es la capacidad docente, la capacidad de comunicación y de docencia que debe tener un dirigente político para lograr convencer. Persuadir. Yo creo que en esto acá hay un déficit de Mujica. Es decir, yo, presidente, presento un proyecto, después mido las encuestas y veo que no da, entonces lo freno. Bueno, no, señor. Si usted decidió presentar un proyecto porque está convencido de eso y debe hacer una tarea desde su rol de comunicador, para lograr convencer a la población de que esa es la medida correcta. Y me parece que ahí es lo que está fallando. Bueno, alguien dijo que un gobierno no debe hacer lo que quiere, ni tampoco solo lo que puede, sino lo que debe hacer. Y yo creo que cuando uno es gobierno tiene responsabilidades, tiene obligaciones y tiene competencias. Para mí, si la ciudadanía, como en este caso puntual, está en contra de lo que decide en su momento el Poder Ejecutivo y avala el Parlamento votando las leyes correspondientes, tiene los institutos democracia directa para hacer sentir su oposición. Lamentablemente, esos institutos hoy están muy desautorizados porque el propio Frente Amplio los ha arrasado de la faz de la tierra. Pero en una democracia que funcione bien, así debería ser. Por otra parte, creo que estamos siendo demasiado profundos. No creo que esto sea un problema entre lo que Mujica quiere o lo que debe o lo que puede. Mujica improvisa totalmente sobre estos temas y después que improvisa, agarra para cualquier lado. O sea, esto lo que pone en tela de juicio es que aquel día que largaron las 15 medidas para combatir la seguridad, y este fue poco menos que el caballo de Troya, el gobierno, y que después mandó vergonzosamente un proyecto de ley de un artículo que no decía nada, lo que pone de manifiesto es que el gobierno no había estudiado el tema, que el gobierno no había avanzado en lo más mínimo en un planteo serio, científico y profesional sobre este tema, y que una noche o una mañana Mujica se despertó con esta iniciativa y la puso en la lista. Hoy lo saca porque la verdad que se empieza a dar cuenta de determinadas cosas. Yo reitero, yo reitero, acá el problema, para mí, el gobernante debe actuar como corresponde, fiel a sus convicciones, y la gente tiene institutos de democracia directa en el caso que discrepe. Ahora, lo que me parece es que acá lo que hay es desorganización, improvisación, falta de profesionalidad, e incapacidad de este gobierno para manejar un tema tan importante como este. A ver, la misma encuestadora que da este resultado, en la misma encuesta le da a Mujica 50% de simpatía y 25% de antipatía. Digo porque, Carlos, cada vez que habla, aunque sea, no sé, de la alunizaje de una sonda espacial de Tailandia en la Luna, habla contra Mujica y contra el gobierno. Estamos un poco más cerca de este tema. ¿Es una represión a nivel internacional? Absolutamente. Yo lo que sabía es que las bandas estaban muy preocupadas por esto. Claro. Muy preocupadas porque se les sacaba el 70% del negocio. Y que eso implica que, además, el aparato se iba a concentrar de una manera mucho más especializada, en temas mucho, no en la masa del tráfico, sino en la crema del tráfico. Yo sé que no va a haber marcha atrás en la opinión pública. No va a haber. La opinión pública, aunque hagamos toda una labor de docencia, es una realidad. Y yo creo que el Uruguay no puede perder la oportunidad de cambiar algo que es un fracaso universal, comprobado y confirmado, que es la mejor demostración de lo que, por más buena voluntad que se tenga, cuando las políticas se erran, aún en un sistema multilateral de cooperación, se transforman en una tragedia. Y buena parte del mecanismo, no era un caballo de Troya porque el caballo de Troya jugó otro papel. También, Carlos, te quiero convencer... Era, digamos, la avanzada, en todo caso. El caballo de Troya entra para tomar la ciudad. Esto era otra cosa. Digo, ya que estamos, hacer aclaración, digamos, histórico... No son históricas, porque en realidad no existió. En el paquete de las medidas para mejorar la convivencia, abatir la delincuencia, este proyecto, el de la maricuera... Era muy importante. Un injerto. Un injerto raro, que además ensució el debate sobre todos los otros proyectos. Claro, por eso era el caballo de Troya, porque era para ingresar adentro de un tema y mover el resto. Yo creo que se aprobaron otras cosas muy importantes, todas se están aprobando, y que esto era parte de una estrategia que yo apoyo integralmente. Ahí está. Yo, este... Digo, sé que hay gente como Esteban que considera que estas... Que este es un tema de fondo, digo... Carlos citaba hace un momento el proyecto de la calle Poudio, fue el primero que lo presentó, creo que lo presentó en el 2010... Con gran valentía, ¿eh? Para el autocultivo, con gran valentía. Sí, sí, no es cierto. Este proyecto que además podría tomarse como base para una discusión posterior. Pero yo me quiero referir a otra cosa. Me dio la impresión en algunos momentos de este debate, de este tema y de otros temas, que el gobierno los usa para distraer la atención de la opinión pública. Los usa como maniobra diversiva. Los usa y los tira... El caballo de Troya. Y los lanza, los lanza a la arena y los retira... La gente no es boba, boba. Sí, pero digo, son temas muy de discusión y entonces, digo, ocupan espacio en los medios, ocupan espacio en el pensamiento de la gente y lo desvían de cosas que importan más. Los desvían del tema de la inflación, los desvían del caso Pluna, los desvían de la inseguridad, los desvían de una serie de problemas. Y el gobierno los tiene ahí como bolas que lanzan, ¿sí? No son como bolos que lanzan la arena. Creo que perjudica mucho, además, la intención de gente como tú, que cree realmente que hay que solucionar y legislar sobre el tema. Porque lo vuelve frívolo, lo vuelve un tema de discusión, lo pongo, lo saco a Piachere, no me gusta, me gusta, lo mando con un artículo, como decía Ernesto, después lo corrijo. No, digo, no es serio. Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en consorcio. Y olvídate del alquiler. 50.000 dólares con cuotas en pesos de 6.250 pesos. Cristal, lo podés pagar. Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19-888. Cierro el tema con un par de mensajes que llegan desde la audiencia. Dice Osvaldo de Jung, y dicen varios oyentes, hay temas que no pueden dejarse librados a la opinión pública. El de la marihuana es uno. Y si no, hagan una encuesta preguntando si a la población le gusta que les descuenten los aportes al BPS. O, pregunta otro, hagan una encuesta a propósito del IRPF. Es obvio, o la reforma fiscal. Votamos todos en contra. Después, otro oyente se coloca del lado del consumidor. Dice, ustedes hablan del presidente del parlamento, de los narcos, de la opinión pública, pero de los consumidores nada. Tengan en cuenta, fumamos lo que nos venden sin poder elegir a cualquier precio, y cada vez que compramos estamos delinquiendo. Estamos en el horno, dice el oyente.